Por la madrugada de este martes, la Secretaría de Marina Armada de México realizó un operativo en el municipio de Guadalupe con la intención de inmovilizar una célula delictiva perteneciente a la delincuencia organizada. El uso de armas largas y granadas despertó a los vecinos, quienes desde las 4 de la mañana tuvieron que resguardarse debajo de las camas y en baños cuando las detonaciones se incrementaron. Este operativo dejó como saldo siete personas muertas, cinco hombres y dos mujeres. Un número no determinado de ocupantes de la llamada Casa de Seguridad logró huir de lugar al iniciar el operativo, lo que originó una persecución en varios puntos de la zona metropolitana. Algunas casas y vehículos de las inmediaciones resultaron dañados por el uso de armas largas y granadas. No hubo bajas militares ni daños directos a la población. Los siete muertos son personas que se encontraban dentro de este domicilio donde se llevó a cabo el operativo. Todo indica que era una casa de seguridad que fue reventada por los elementos de la Armada de México. Después de la refriega, peritos forenses de la Procuraduría del Estado acudieron para levantar los cuerpos y realizar las identificaciones correspondientes. Las autoridades admitieron que tras el robo del cuerpo del presunto líder de la organización delictiva Los Zetas el pasado 7 de octubre, se han tomado medidas adicionales para el resguardo de los cadáveres no identificados. Siempre quedan en los registros del servicio médico forense la fotografía, las huellas digitales y a raíz de lo ocurrido recientemente en el estado de Coahuila, en el vecino estado de Coahuila, estamos tomando muestras de ADN de personas que no son identificadas para que posteriormente se puedan hacer los cruces de los perfiles genéticos y lograr la identificación de esos cadáveres. En el operativo se logró el decomiso de vehículos y armamentos que de manera oficial no ha sido dado a conocer por la Secretaría de Marina. En el estado de Zacatecas, Lina Informativa, Omar Hernández.